No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel, con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer, baby yo te hago soñar Algo más rico que la miel, mi croca que te regaliza No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen, en la piel estoy chocando Baby, para qué te dices, y tú solo dices que quieres más, que mate la curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces, estamos solitos de eso, mate la dulce Pegándote bien en todo el beat para que tú creces, no somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, quiero hacer a toda mi vida, de tanto que te pienso y ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl, pero no somos nada, nada, girl Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que sea, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si nos da, será lo que sea Baby, you're not doing it 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!